Muy buenas y bienvenidos a esta edición especial de Call of Duty 1 para Xbox 360, estamos aquí para recordar esos tiempos en los cuales uno cuando pequeño jugaba a Call of Duty en el computador. Ahora que están todos los míticos. Kauros, vamos Kauros, vamos Kauros. Muere Kaurito, muere 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, Cuatro. Chicos. Recargo, 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 recargo. Recargo, recargo, recargo. Recargo, recargo, recargo. Recargo. La puta, la puta. Que reconcha. Rami alca. Este buen es mítico, mítico este buen. Cierrúmete. Regrúpate. Martín, aquí, entre en el coche. No quiero entrar en el coche. Martín, aquí, entre en el coche. Hola, puto. ¿Qué ves? Lo estás agotando, lo estás agotando. Y voy a cerrar la puerta aquí. Cierra la puerta, puto. Interesante. Cuéntanos más. Me guardaré. Y me subí. Bien, cerrás la puerta, puto. Entréguela al mayor Shepard. Dígale que la compañía Baker ha asegurado la ciudad, pero que no será capaz de mantenerla mucho tiempo si no somos relevados pronto. ¿Lo ha entendido, Sargento? Oh, sí, señor, velo por hecho. Conducimos por detrás del enemigo en una tartana francesa. ¿Quiere que le pinte una diana, señor? Jejeje. Es casi seguro que no será necesario, Sargento. Así que, a menos que tenga una idea mejor o una radio que funcione, adelante. Buenas vueltas. Tío, esto es absurdo. No puedo creer que lo estemos haciendo. Créame, a no ser que le broten alas y quiera volar. Son solo 6 millas, soldado. Limítese a callarse y hacer su trabajo. Y, bueno, disp themed. Un saludo. Gracias. Ya, ahora estamos aquí, en la misión que nos encomendó el Capitan Foray, en la cual tenemos que llegar al puesto de avanzada y decirles que la compañía Baker aseguró la ciudad de el pueblo de Saint Mary DuPont, Saint Mary DuPont-Mont, dice desde las 3 horas no ha habido contacto con la escuelta general, sin radio, respondan con redes tan pronto. tan pronto como puedan, la batería de aquí sigue intacta. El Chef DuPont. Ah, mierda, todo. Mierda, puto, todos. Ah, mierda, todo el mundo. Pacto es esto, un perro. maneras de mir^^ tera. Parad, vamos. Oh eso es un bloqueo alemán, qué hacemos ahora, qué hacer un bloqueo alemán. Ya, vamos, aparezca ¿Qué demonios está haciendo, sargento? No lo sé, esperemos que funcione ¡A fondo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos, paradlo! ¡Jajajaja! Tengo que... quedo parado ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Fuiste, puto! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡No! Ya hast Friday! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran que! a ver, se va weón, manesco, ponche tu madre, salgamos tu rubi, que hago la merda, la merda a fondo, vamos, vamos uuh, carajo vete al punto, weón ah, weón a la puta no, vamos vamos ah no, dale afuato 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 19 19 20 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 ¡Hem despegado las lineas alemanas! ¡Puede ir más despacio, soldado! ¡He dicho que puede ir más despacio! ¡Oh, cierto! ¡Eh, lo siento, Sargento! ¡Oh, oh! ¡Oh, lo siento! ¡Quieres a la derecha! ¡Justo aquí! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! Y llegamos aquí. Hola Tengo que informar al Mayor Shepard y recibir nuestras hormigas Tomaos un respiro, pero quedaos aquí Listo, Sargento ¿Qué otra cosa se supone que tengo que hacer? Avaros Uno, dos, tres Uh, casi Vamos a dejar este Capítulo de este aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo de Call of Duty Y Adiós, chau chau